La hermana de Hamsoycroft, Hane, informó a través de su cuenta de Facebook que su hermano actor conocido por su participación en la serie como dice el dicho, estaba desaparecido desde el pasado 3 de septiembre. Sin embargo, la situación tuvo un desenlace trágico cuando, el 6 de septiembre, el Centro de Educación Artística de Televisa, CEA, confirmó que el joven había muerto. Inicialmente, Hane utilizó las redes sociales para solicitar ayuda en la búsqueda de su hermano. Proporcionó detalles sobre su apariencia y expresó la preocupación de su familia y amigos. Ese, según su publicación, Hamsoycroft, quien medía aproximadamente 1.80 metros, tenía ojos color miel y cabello castaño claro, no se había comunicado con ellos desde el 3 de septiembre, lo cual era inusual. Iba rumbo a su casa en la colonia Tizapán, San Ángel CDMX cerca de Televisa. Institución en la que estudia y labora. Estamos preocupados por su seguridad, colocó en sus redes la mujer. Aunque hasta el momento, la familia no ha dado a conocer el motivo oficial de la muerte. Horas después de la solicitud de ayuda, Hany actualizó su mensaje en Facebook, indicando que ya no era necesario seguir compartiendo la información de búsqueda. En su mensaje, agradeció a todos los que habían colaborado y expresó su dolor por la pérdida de su hermano. La confirmación oficial del deceso de Hams se produjo alrededor de las 21 a 30 horas del viernes 6 de septiembre, a través de un comunicado del CEA de Televisa. El mensaje agradeció a Huycroft por los momentos compartidos durante su formación actoral y lo recordó como parte de la familia de dicha institución educativa. La noticia del fallecimiento del actor generó una reacción de tristeza en sus seres queridos y seguidores. La hermana de James volvió a publicar en Facebook lamentando profundamente la partida de su hermano y expresó el amor que ella y su familia sentían por él. Te amaré por siempre, gracias por los años que compartimos juntos y por haberme regalado los momentos más magníficos que pude vivir. Siempre vas a estar en nuestros corazones, hermanito, coloco.